Foro, el valor del conocimiento. Ahora cuéntenos, ¿en qué eventos entonces puede controvertirse judicialmente los actos administrativos de ejecución? Pues la regla general es que no se puedan controvertir. Sin embargo, ha dicho la Corte Constitucional y ha señalado el Consejo de Estado, cuando el acto administrativo de ejecución establece obligaciones adicionales o se refiere a puntos nuevos, esto ya constituye otro tipo de acto que sí puede ser controvertido. Gracias por las precisiones, doctor Correa. Recuerde visitar nuestra biblioteca en www.forum.com. Hasta pronto. El valor del conocimiento.